¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos en un nuevo vídeo de News for Speed y estamos en un nuevo vídeo en el cual Hoy veremos el nuevo coche abandonado especial que han metido Porque, ojo, que han metido un coche abandonado especial Yo esto no me lo esperaba, la verdad, personalmente Evidentemente no han metido ningún tipo de actualización ni nada Simplemente han dicho, eh, que en Navidad, pues ponemos un diseño de un coche que ya existe Pero... pero especial, especial Pero antes de nada, como siempre, os voy a enseñar mi pedazo de carro Que, bueno, me he hecho en los últimos directos, ¿vale? Por si no habéis estado, pues ahí podéis verlo Es el... no me acuerdo qué coche es Un NSX, ¿vale? Un NSX y la verdad que está pepinísimo, tío Está muy guapo Y quería enseñaroslo porque, bueno, porque sí, porque me gusta y ya está ahí, no hay más Por cierto, una cosa que me he dado cuenta es que estas llantas no son las mismas que estas Diréis, ¿y son igual? No, no son iguales No sé si os fijáis, no son iguales Así que las tendré que cambiar Pero bueno, que el coche está muy guapo, está muy bien, muy chulo Pero el coche es el nuevo, el especial Es este, ¿vale? Que han metido este diseño La verdad, vamos a verlo al detalle Aquí pone Bost La verdad, no... presión, ¿no? Algo así We have presión Sí, como que nosotros tenemos la presión, ¿no? El peso... bueno, sí, la presión Un Renault Santa Claus, por aquí O sea, que es el coche de Santa Claus La verdad, que no... no me pega mucho que Santa Claus tenga este Mercedes Pero bueno, oye Puede ser, puede ser Árboles de Navidad Bandas rojas Bueno, el rojo y el verde Que es el color de la Navidad Y poco más, la verdad, tiene... Uy, un detalle bonito A ver... Esto no sé si tuneas el coche te sale esta insignia La de Mansory Mordant Tradition No lo sé, la verdad No lo sé Más que una tradición No lo sé Pero el coche como tal está muy guapo, ¿vale? Quería verlo a detalle La verdad Nick Trane O sea, corredor nocturno Ojo, que esto puede ser una pista para el próximo... Para el próximo juego, ¿eh? Cuidado Cuidado porque... Cuidado Cuidado que esta gente... Bueno, no sé si será muy lista esta gente De Need for Speed Pero... Pero bueno, a ver qué hay arriba Ah, es como un regalo Vale, vale Es como un coche regalo Eh... Nunca mejor dicho Nos han regalado este coche, la verdad Así que nada Vamos a intentar conseguirlo Y si no lo conseguimos Pues... No pasaría nada Porque lo volvemos a intentar Pero estoy seguro de que hoy lo conseguimos en la primera No os he enseñado la ubicación Pero os la enseño ya mismo Eh... Vale Tenemos bastante lejos casa O sea, lo que viene a ser casa La tenemos bastante lejos Pero yo creo que voy a ir campo a través Pero bueno El caso Eh... La ubicación es esta, ¿vale? Aquí tenemos una gasolinera Vale Y si tiramos esta carretera por aquí Tenemos la ubicación O sea, fácil, sencillo y para toda la familia No hay ningún tipo de dificultad en esto O sea, aquí abajo Aquí sería la gasolinera No, aquí sería la gasolinera Y tiras todo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y llegas Ya está Perdonar Perdonar que tenía que estornudar Porque si no me moría Entonces tiras todo por la carretera Y llegas Está en un monte O sea, tú según pasas por la autopista Lo ves Así que nada Vamos a intentar conseguirlo Eh... Digo, voy a ir por atrás Y me tiro para abajo Si es que soy tonto Mejor, mejor A ver Sácame, sácame otra vez Eso es Vale, perfecto Vamos allá Eh... A ver, yo supongo que es de todoterreno Pero... Pero no lo sé No lo sé Vamos a ver si lo puedo conseguir ahí A la primera Que sería lo suyo Y... Y me olvido de tonterías ¿Por qué? Porque son muchos kilómetros ¿Vale? Son seis kilómetros Que nos ponía Pero lo bueno es que yo creo que vamos a ir todo por campo Creo que vamos a poder ir todo por campo Y creo que... Que nos va a venir Pero que ni que lado Porque como no hay... Paredes En ningún lado Ahora, el coche está guapísimo Hay que decirle Esas luces Yo no sé si esto es... Original del coche Pero es como que... Bueno, algo han metido De verdad Yo pensaba que no iban a meter nada Pero al final sí que han metido algo Y espero que me tengan algo más, tío Porque no es normal que... Que la gente se gaste tanto dinero en el juego Y tanto tiempo Y al final Nos recompensan solo con un tuneo de un coche ¿Sabes? No me parece justo, la verdad Pero bueno Eso es cosa suya No es nuestra Yo voy a intentar conseguir el coche Que ya digo Me gusta Me ha gustado bastante Yo pensaba que me iba a decepcionar Pero no Me ha gustado bastante Y ya está Estamos a 4 kilómetros Incluso algo más o algo menos Y poco más Vale, perfecto Ese coche se ha roto Básicamente A ver si es lo que ha pasado Vamos allá Solicitan grúa Eso es Justo lo que queríamos oír 3.55 nos queda Vale, aquí hay un gran cañón Así que lo que vamos a hacer es Ir por ahí Ir por aquí Porque nos lo pone Básicamente Espero que por aquí No me No me capten O sea, no me atrapen No me capten ¿Sabes? Yo también Yo también invento las palabras A veces No me atrapen Y pueda escaparme Fácil y sencillo Y para toda la familia Me han trincado Me han trincado Me han dado con el Con el coche Del electro Tío Que rabia Que rabia Tío Bueno, pues nada Aquí os voy a dejar Porque no voy a hacer Un vídeo de 57 minutos Voy a volver Voy a conseguirlo Y ya está Y no No pasa nada Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así dejar un like En el próximo directo Veréis si lo he conseguido o no Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós